¿Qué pasa trons? ¡Un nuevo vídeo! Hoy empezamos una nueva serie en el modo creativo En la que vamos a probar minijuegos que me podéis mandar vosotros Por los comentarios, por email, por Instagram, por donde queráis Y ya sabéis, tienda de objetos, apoya a Perchita ahí Le das aquí abajo y me apoyas Te puedes comprar esta skin, esta, esta Y una cosa más, en la descripción tenéis el enlace del patrocinador del canal Si utilizáis el código Perchita también aquí en G2A Pues me estaréis apoyando a mí, al canal, a que siga haciendo vídeos y todo más Hay ofertas guapas, por ejemplo el GTA V para rolear, 13,40€ Ahí, siempre activos, 24-7 Por último, ya sabéis que estoy haciendo directos en Twitch todas las semanas Me podéis seguir en el canal de Twitch, que es Perchita Y si me agregáis a esta cuenta de Fortnite, yo voy aceptando a la gente Y vamos jugando juntos, somos ya 10.584 personas Y podemos jugar juntos ahí Y si os suscribís con Twitch Prime, os agrego la otra cuenta principal Dale un buen like a este vídeo, comenta, mándame tus minijuegos Y ya me callo, y ¡dentro vídeo! Ya he llegado ¿Qué es lo que? ¿Y los Vengadores Avengers? ¿Avenjadores? No me he visto ni una película, vamos a darle ¿Qué ha pasado aquí? ¿Han llegado los Vengadores? ¡Mamá! ¿Dónde está papá? Nadie lo sabe, anda por ahí esperando a que lo llame Thanos y su horda de Chitauri han invadido la isla de Battle Royale en busca de las 6 gemas del infinito Contra ellos lucha un equipo de héroes que empuñan objetos míticos de los Vengadores Thanos y su ejército se vuelven más poderosos cada vez que encuentran una gema Si se encuentran las 6, los héroes no pueden reaparecer ¡Los Chitauri! Tío, estoy acatarrado, tío Ayer estaba en la biblioteca, tío Y no tenía pañuelos Y me tenía que limpiar la camiseta, tío Y luego tenía la camiseta así como No, a ver, tío, yo esto no entiendo ¡Sue Chitauri! ¡Tiene munición infinita, tío! ¿Qué dice? ¡Buah! ¡Solapaire, te la ha sacado! ¡Vuestro amo ha llegado, hijos de Thanos! ¡Llegó! He tardado en darme cuenta que no había gente, tío ¡Seis horas y media después! ¡Está guapísimo, eh! ¡Esto está guapísimo! ¡Solapaire, increíble! ¡Va a echarse Uda y no volver! ¡Qué modo más guapo! ¡No vuelvo a jugar en mi vida, Solapaire! ¡El pavo este otra vez, tío! Siempre con la skin de toro Siempre con la skin de toro, tío ¡Elemao, has ido a votar! ¡Te ha cambiado la voz, eh! ¡Te ha cambiado la voz, Elemao! ¡Has crecido! ¡No! ¡Qué normal, tío! Tío, ¿nuevo el micro? Te pides un Malibu con piña, ¿no, Elemao? Malibu con piña Que le cambió la voz Me da vergüenza, el torete que tiene mala hostia Y te mete un cabezazo, tío ¡Torrete, la leyenda del gaming español! Pensamos guay Allí, en unas concholetas en medio del mar ¡Elemao se metió a cada hostia, tío! ¡Elemao, se metió a cada hostia, tío! ¡El torete! ¡No, tío! ¡El torete! ¿Qué? ¿El torete es el que tenía el BMW? ¡Pero tú no eres el torete, niño! ¿El torete es el que tenía el BMW o no? Tío, yo pensaba que ibas a tener aquí el torete, jeje Yo qué sé, niño ¿Tú dónde eres? ¿Te alcomendas? Alicante A la camp Yo iba al Fast del Pi De vacaciones Y tengo un amigo en Torrevieja ¿Tú sabes dónde está Torrevieja? ¡Tío! ¿Por qué me entres al torete falso, tío? Vale, mal ¿Te acuerdas lo que dijo mi padre De Kike Setién Que iba a llevar al Betis a la ruina? Ahí lo tienes El Betis en la ruina ¿Qué pasa, Capitán América? Carlos, eres tú Soy un gran fan tuyo ¿En serio? Ah, sí Gracias, brother, tío Muchísimas gracias, tío Yo te lo agradezco muchísimo Tú eres fan del Capitán América, Carlos Soy un gran fan, hombre Vamos a jugar a un minijuego, ¿vale? Yo no veo a Capitán América, tú Yo tampoco, pero no pasa nada Tío, mi único sueño ¿Cuál es Capitán América? Conocer a Fran de la jungla Capitán América Me encanta tu escudo, tío Capitán América Yo soy fan... Ah, gracias, gracias Me encanta el Capitán, tú ¡Ele mao, tío! Pero me... ¿Qué coño te ha pasado, tío? Categoría entretenimiento Categoría comedia Y pone ahí una música, tío Que no sé cómo se llama la música, tío ¿Y sale el león? No, pero... Pues eso, dice Categoría comedia Y suena unos aplausos O algo así Pues cada vez que le va Digo un chiste Voy a decir Categoría comedia Vale, vale, vale Apuente, lo va Vamos ¿Pero tú eres tonto o qué? ¿Pero tú eres tonto o qué, Carlos? Sí, sí Lo escuchamos Este año va a venir también aquí a Torremolino o qué? Pues puede ser, puede ser Mira, espera Acariciar A ver, para Quieto Te puedo acariciar el bicho que llevas en la espalda Mira cómo acariciar el mao ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, mira ¿Cómo lo hace? Bicho, 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 bicho Creo que dándole a la E para los de ordenador Pero tú no puedes, eh Porque yo no puedo ¿Quién es quién? A acariciar Te voy a acariciar Me vas a acariciar los huevos, Carlos Vale, he ganado, he ganado, he ganado Victoria, aquí por uno Victoria, Carlos, eres una mierda ¿Qué te he ganado? Bum, 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 bum Tú eras gilipollas Vale, Mau No has ganado Vamos a jugar al quién es quién, ¿vale? Vale Quien gane, una skin Vale, le doy, eh Yo quiero la vida negra Pues, eh, no, si no está en la tienda Si quieres elegimos este, percita ¿Qué ha pasado? ¡Carlos, Carlos! ¡Carlos! ¿Eres tonto o qué, tío? ¡Coño! Este, de Mao El que vamos a coger Le disparamos Y así ya no lo tenemos Rompemos este, de Mao Este es el nuestro Cogemos este Cogemos este, ¿vale? ¿Cuál? ¿Vuelvele a disparar? Es el de ahí alo ¡Ay, tío! ¿Vale? Ah, vale Vale, ya está, vale Preguntamos Es una persona Un muñeco ¿Sabes? Una cara Es una persona O sea, un askew Un askew Es un humano Es un humano Es un humano Un humano, vale ¿Pero por qué le dice un humano, tonto? No le tienes que decir humano Le tenéis que haber dicho sí o no Y le digo sí No, no, no ¿Ha dicho? ¿Es humano o un personaje O una llama o algo de eso? Y entonces le dice Sí, es humano ¿Me ha dicho persona, tío? ¿Ha dicho? Shut the fuck up, fool Don't mess with me, fool ¡Eres tonto, tío! Ahora va a romper Allá va a ir todo, tío Categoría comedia Categoría comedia, mi polla Es que eres más tonto que los tontos ¿Qué ha dicho de mao? Pero ahora les preguntamos si es persona Y vamos a tumba abierta Pero Le vas a preguntar lo mismo que ellos han dicho, tío ¿Es persona, chavales? ¿Es persona? Estos son dos Son personas, esos Pero por su lado ¿Es una persona? ¿Es una persona? No No Vale A ver Ahí hay un pescado Ahí hay como un arroz Como un pescado encima Eso no es persona Lo rompo Eso no lo rompo Que es persona No es persona A ver, rompo La tía esta que lleva el arma Exacto Tú solo rompes Al Rubius A esta Esta Por ejemplo ¿La skin del de Grefg ¿La skin del de Grefg se rompe? ¿Cuál? El de la máscara de gato O de conejo O lo que sea A ver, es un personaje Porque es de vida Está de Grefg por dentro Está de Grefg por dentro La rompo, va Sí, sí Ya entiendo a qué te refieres Y ahí hay un tío escondido Tras de una caja Y uno cayendo en paracaídas Roto también, va Eh Bueno, eso sí que es un personaje Y el tío en el corazón del ángel Va también fuera Venga, va Preguntad Vale Es una chica ¿Es una chica? Aló, pero que haces a romper nomás No es chica Vale, rompe No La vaquera de ser una chica Vale, ya está Ahora, ahora pregunto yo ¿Es un animal? ¡Para, imbécil! Eh, no Vale Pues este fuera Este fuera Este fuera El gato fuera El loro Es un topo Fuera La llama fuera El oso El gato El perro Los peces El plátano El dinosaurio Esto es un dinosaurio, ¿no? Esto es un dinosaurio, verla Fuera Ya está, ¿verdad? Aquí abajo el pescado Este es un pescado El chuchi, ¿no? Este es un pescado Categoría comedia Vale, a ver Pues que no sé ¿Qué hemos preguntado? Tengo una pregunta yo Si no la dices tú O sea, mejor Decimos si es humano Como skin No, que eso era Pero si yo lo he preguntado No, pero humano Como skin Está Está el personaje Dentro de un corazón Que va No Ya no lo sabemos Tonto Que sí Que yo me acuerdo, tío Vale Entonces A ver Se ha dicho que A ver Os lo digo yo Tiene que ser esto Sí Tiene letras Tiene letras Tiene letras Eh Pues letras, tío La O Pues hay uno de una O Otro de una X Hay cinco que ponen GG Y luego hay un Augusto que ponen Do It Letras Que sí, que sí que tiene letras El que hemos elegido nosotros Ah, es Ojo, ojo Sí que tiene letras Sí, sí que tiene letras Sí Pues venga, este fue Porque tiene letras Vale, vale ¿Cuántos nos quedan? Uno ¿Cuántos nos quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis 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 Se quita la Y, chalao No Va A nosotros nos quedan cuatro, vale Vale, nos rejugamos el mao Es el Augusto que pone Do It Que no Que le toca a ello, cabezo Ya, nos toca a nosotros ¿Qué dices, tío? No, yo puedo decirlo Yo creo que es esto, vale Creo que es esto Creo que es esto de aquí Eh, pone, pone GG, eh Para que sepas ¿Lo ves? En plan ¿Tiene los brazos en el aire? Se ha revivido Es ese, ¿no? Es el Es el Es el Es el ¿Cuál era, tío? ¿Cuál era el vuestro, tío? La X La X Digo, la X Es tú Es que te lo he dicho, Carlos Es que te lo he dicho Categoría Coge la moneda Vale, hemos ganado Entretenimiento Te gusta la bien, mano Te revienten Te revienten La flauta Te revienten